El Centro Nacional de Huracanes informó que el huracán Ernesto se mantiene en categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora. La tormenta se encuentra a unos 415 kilómetros al suroeste de las Bermudas, moviéndose constantemente hacia el noreste a una velocidad de 22 kilómetros por hora. Se espera que Ernesto produzca vientos fuertes, marejada ciclónica peligrosa e inundaciones con riesgo para la vida en las Bermudas a partir de hoy. Las secuelas de Ernesto todavía se sienten en Puerto Rico, donde más de cientos de miles de clientes siguen sin electricidad en medio de altas temperaturas. Raffi Rivera nos trae más información precisamente desde El Dorado. Gusto en saludarte, Alejandra. Y es que a pesar de que ya Ernesto está muy lejos de aquí, tal y como lo dijiste, y hemos recalcado, una vez pasó la emergencia por la zona, miles de personas continúan todavía sin servicio de electricidad. Y según el último informe de Luma Energy, que es la empresa encargada de transmitir y distribuir la electricidad en Puerto Rico, poco más de 230 mil de sus clientes al día de hoy viernes todavía no tienen conectado su servicio de electricidad. Y Alejandra, esto es algo que les preocupa mucho a los puertorriqueños, porque muchos están cuestionándose de que cuando pasó por el área no era todavía un sistema atmosférico muy fuerte como el que ya se ha desarrollado y va rumbo a las bermudas. Entonces la pregunta que muchos surgen es, si Puerto Rico recibiera nuevamente un impacto de categoría 2, categoría 3, un huracán mucho más fuerte, ¿cómo entonces respondería ese sistema eléctrico? Pero por otra parte, la normalidad está llegando un poco, ya el gobierno va a comenzar las clases del sistema público el próximo lunes, tal y como lo tenían pausado, que esta semana tuvo que suspenderse por la emergencia de Ernesto. La empresa privada está nuevamente en acción, las actividades de entretenimiento y recreativa del fin de semana siguen y como bien te digo, las altas temperaturas están permeando luego de todas estas lluvias que recibimos también, inundaciones y pocos daños que ocurrieron en Puerto Rico. Pero vamos a ver qué dicen estos comerciantes y estas personas que también estuvieron ahí enfrentando la tormenta Ernesto, de cómo ven a Puerto Rico y también recalcan en esto que hemos venido hablando hace varios días, el sistema eléctrico y la necesidad que es para que Puerto Rico continúe desarrollándose y también enfrentar una emergencia. Alejandra. Miles de personas en Puerto Rico continúan todavía sin servicio de energía eléctrica tras el paso del fenómeno atmosférico Ernesto. Luma Energy, empresa encargada de la transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico, informó que poco más de 630 mil de sus clientes quedaron sin luz al momento en que este ciclón pasó por la isla. Algunas personas se han preguntado cómo este sistema ha causado tantos daños a la red eléctrica de Puerto Rico. Este problema es de décadas, esto siempre ha sido así e inclusive cada vez que hay un vientito, hay una situación, apenas la tormenta pues sí, pues tuvo sus vientos, pero no fue nada tan grande como para que tengamos tanta gente sin luz. Yo creo que nos están engañando porque si es sin ningún sistema atmosférico y se va la luz, imagínese ahora estar tanto tiempo porque para María nosotros estuvimos hasta finales de julio sin luz. Luma Energy informó que ya ha activado un plan de trabajo para restablecer el servicio. Las lluvias que trajo el sistema Ernesto ocasionaron inundaciones, daños a las vías de tránsito y a la cancelación de actividades laborales tanto en el sector del gobierno como en el sector privado. Esto es horrible porque en realidad ahora mismito no ha pasado ni tormenta, solamente los anuncios y la luz se va por ocho o nueve horas aquí, especialmente en Camuy, en los barrios, en Quebradilla, que estuvo ahora mismo como ocho horas sin luz y esa gente estaba desesperada. Pero la falta de electricidad no ha sido el único contratiempo que han enfrentado muchos en la isla. La ola de calor que ha afectado a Puerto Rico por los pasados meses ha llamado a que el Servicio Nacional de Meteorología haya emitido varias advertencias de calor para muchas zonas en la isla. Yo creo que es que vienen más tormentas. Eso, eso es, eso es bien cierto que vienen las tormentas. Eso es así. Y entonces, pues entonces mucha gente pues se enferma porque los calores están bien fuertes. Después de una lluvia, aquí casi siempre es normal que haga calor de la nada. Aparte estamos en el área de la costa que también puede influenciar que hay más calor. Y, pero de todos los años este ha sido el más peor de todos. Y específicamente hoy porque mucha gente también se ha sentido mareada, se han tenido que sentar. Hasta yo ahorita me tuve que sentar, ahorita me estaba sintiendo mareada. Mientras, el Proyecto de Meteorología Tropical de la Universidad Estatal de Colorado predijo que la temporada de huracanes 2024 en la zona del Atlántico sería una extremadamente activa. Para CNN, Rafi Rivera, Camoí, Puerto Rico.